Desde los tiempos del Cojo Mantecas, no se cortaba la carretera de La Coruña a la altura de Ciudad Universitaria. Vamos a medir el grado de apoyo social que tienen los mineros hablando con la gente que está en los coches. ¡Vamos allá! Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué te parece esta lucha de los mineros? Pues la verdad es que no tengo mucha idea, pero lo que no puede ser es esto. No sé quién tiene la culpa, el ayuntamiento, ellos, no tengo ni idea, pero esto no puede ser. Yo comprendo que la democracia implica molestias, pero ¿tú qué crees que es peor? ¿Que haya que cortar la carretera de La Coruña o que a la gente la dejen sin trabajo? Hombre. Hombre, la verdad. No sé qué decirte, ahora mismo tengo un cabrón encima que no sé qué decirte, la verdad. Seguramente sea más importante esto, seguramente. En cualquier caso, si a ti te echaran del trabajo, ¿tú tomarías ejemplo de los mineros? No. Es que tengo mis ideas, lo siento. ¿Tú crees que el gobierno lo está haciendo bien? Sí. Muchas gracias. Venga.